Ella nunca hablaba de amor Nadie sabía si se enamoró Si habría alguien en su corazón ¿Por qué lo ocultó? Todos querían saber Lo que escondían sus ojos de ayer Esa mirada triste de llorar Niña enamorada ¿Qué clase de amor era? Que oculta con gran pena Hasta que una noche lo confesó Me enamoré De alguien que no está aquí Me enamoré Y no lo puedo fingir Y las lágrimas que dejo En silencio Donde quererle y no tenerle Porque no puedo Nunca podré olvidar Cuando sus ojos miraban al mar Viendo la luna Viendo la luna su cara brillar Y la consolaba ¿Qué clase de amor era? Que oculta con gran pena Hasta que una noche lo confesó Me enamoré Me enamoré Y yo le quiero morir Me enamoré Y sé que no es para mí Y las lágrimas que dejo En silencio ¿Qué clase de amor? Son de quererle y no tenerle Porque no puedo Me enamoré De alguien que no está aquí Me enamoré Y no lo puedo fingir Y las lágrimas que dejo En silencio Son de quererle y no tenerle Porque no puedo